Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Emprende en Marca. En este programa vas a aprender tips de emprendimiento de la mano de grandes invitados que están dispuestos a compartir contigo toda su experiencia y todo su conocimiento para que tú aprendas a emprender. Estamos transmitiendo desde Metanoia Radio TV para todo el mundo. Y el día de hoy estoy súper contento porque tengo a un gran invitado. Él es Leonardo Morales, es un licenciado en Derecho, tiene su propia firma, tiene reconocimientos de la Bala Nacional de Abogados, también es asesor en la Cámara de Senadores, asesor jurídico en la Cámara de Senadores, y pues es experto en Derecho Corporativo. El día de hoy nos viene a platicar sobre Abeja Reina. Abeja Reina es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con la miel. Y pues bueno, él está encargado de la parte jurídica de la empresa, es parte fundamental de la empresa. Y pues, así que preparen sus preguntas, sáquenle jugo al invitado, y bueno, ¡comenzamos! ¡Excelente! Ya estamos aquí en Emprenda y Marca. Tenemos más técnicos, nuestro invitado se puede conectar, pero mientras tanto, les voy a platicar un poquito más de mi invitado, les comentaba que tiene su propia firma, la firma es Morales y Zaragoza Abogados. Él ha tenido experiencia en Derecho Corporativo, con marcas, ha trabajado para marcas, como por ejemplo Elías Johnson, también ha sido mentor en incubadoras de negocios, en Startup México, en Más Challenge México, en What Wanted Foundation, está metidísimo en la parte de rendimiento como mentor, está también metido en la parte de rendimiento como haciendo su propia firma, también está con Abeja Reina, Abeja Reina es una empresa que se dedica a la miel, ellos son de Guadalajara, y pues allá en Guadalajara, hace algunos años, empezaron a, pues todo este tema de las abejitas, tienen estos, ¿cómo llamarles? granjas, donde están las abejitas, donde están produciendo la miel, y entonces empiezan a elaborar productos basados en este producto. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a que empiece, a que se pueda conectar, pues invitado, ya había hecho el intento, pero pues bueno. Mientras tanto, vamos a platicar un poco sobre, sobre el emprendimiento, lo que hemos venido viendo con los invitados anteriores, hemos hablado muchísimo sobre la parte, la parte de tener pasión, en lo que haces, eso te ayuda muchísimo a emprender, pero también he visto que hay un poquito de confusión, en este tema de que te apasione hacer algo, está perfecto, que bueno, que te guste, que encuentres lo que te guste, y que lo empieces a hacer, pero el que hagas lo que te apasiona, no necesariamente quiere decir que todo el tiempo tienes tú, con tus manitas, que estás haciendo este trabajo, ¿no? Vamos a suponer que te gusta hacer, lo que descubres, que tu pasión es, vamos a imaginarnos, la administración, por ejemplo, te gusta organizar agendas de otras personas, por decir algo, es un ejemplo que se me acabo de ocurrir, así al aire, si tú lo empiezas a hacer, está genial, te gusta, aprendes cosas que no sabes, que van de la mano con esta idea, de administrar el tiempo, de administrar las agendas de otras personas, de administrar, y empiezas a conseguir clientes, va a llegar un punto en el que no vas a poder más, o sea, por mucho que te guste, y por mucho que te esfuerces, pues el día tiene 24 horas, tienes en algún momento que dormir y que comer, y entonces no vas a poder estar haciendo las agendas de otras personas todo, todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la parte emprendedora, donde tú necesitas, puedes empezar a armar un equipo que te ayude con diversas tareas, al final del día, tú vas a estar haciendo el trabajo, tú eres la cara, tú vas a llevar la dirección, pero no es necesario que lleves, haciendo con tus manitas, como te digo, absolutamente todo el trabajo, y bueno, este tema alabará mucho, nuestro invitado ya llegó, ya se pudo conectar, entonces, vamos a darle la bienvenida, Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias Cristian, una disculpa en verdad, la tecnología hoy en día juega un poco mal a nuestro favor en algunas circunstancias, como el día de hoy, pero ya estoy aquí listo para platicar contigo y con todos los que estén conectados. Perfecto, me da muchísimo gusto, y sí, pues bueno, la tecnología a veces nos juega un poquito, un poquito chueco, pero, pero pues bueno, ya les comentaba, a nuestros escuchas sobre tu experiencia, que no es poca, también sobre el tema de hoy, que vamos a hablar sobre Abeja Reina, un poco sobre lo que es la empresa y lo que hacen, voy a empezar a correr, aquí los contactos, aquí va a aparecer, abajo en la pantalla va a aparecer la página de Abeja Reina, el Facebook, el Instagram, así como mis redes sociales, los invito a que se den una vuelta por mi canal de YouTube, ahí estoy subiendo también información valiosa, para que aprendan a emprender, y también están apareciendo los contactos de Metanoía Radio TV, que es de donde estamos entiendo, y que los invito a que vean la programación, hay programación variada, hay otros programas de rendimiento, que también están muy interesantes, los invito a checarlos, y pues aparte de eso, hay otro tipo de programas, y bueno, pues a mí te digo esto, mi queridísimo Leonardo, muy buenas noches, muy buenas noches, cuéntanos un poquito, sobre lo que es Abeja Reina, pues mira, Abeja Reina, es hablar de un proyecto, multidisciplinario, y con aras de buscar siempre un bien común, ¿a qué me refiero con esto? Mira, yo como pequeño antecedente, yo topo Abeja Reina, porque como parte de mis labores, como mentor de Ara Legal en Mass Challenge, pues tengo la oportunidad de conocer a los emprendedores, que llegan a la etapa de aceleración, y en 2019, cuando se da esta ceremonia, de que conocemos a los 35 proyectos, que entran a aceleración, me topo con Abeja Reina, y les digo, cuéntame que eres, me dicen, no, pues somos un proyecto, que busca apoyar al campo mexicano, comprando a los apicultores, su miel a mejor precio, y creando productos con un valor agregado, porque no se trata nada más de, comprar miel y revenderla, no se trata de crear, un extra, que pueda servir, para que así la gente conozca más sobre las bondades de la miel, y también sobre las abejas, ¿por qué? porque todos creemos que nada más la abeja llega, te pica, y cuídate, no, las abejas son el más de vivo más importante en el mundo, ok, pero, uno de los detalles que me comentaban, y por lo cual empecé a involucrarme, era, existen muchas empresas que compran la miel, pero a muy bajo precio, y los apicultores se empiezan a tomar muy poco en serio su trabajo, muchos de ellos incluso se empiezan como que alejar y hacer renuentes, porque creen que todos les van a ver la cara, los van a malbaratar sus, por su trabajo básicamente, entonces de ahí surgió la idea de crear una asociación civil, la cual ya se creó hace dos años, en donde se busca afiliar a los apicultores de manera gratuita, se les compre su miel a mejor precio, y, que al final de la venta del producto que haga abeja reina, se les dé un porcentaje de regreso en especie, para poder seguir trabajando ellos sus apiarios, así es como yo topo con abeja reina. Ok, muy interesante, este tema de la asociación civil, se crea para proteger a la persona que está con las orejitas, también, ¿cierto? Correcto, de hecho fíjate que es interesante, porque te digo yo, yo me consideraba completamente ignorante en el tema de las abejas, pero a partir de que empiezo a trabajar con abeja reina, empiezo a descubrir todas las bondades, y que la labor del apicultor no es nada más, tengo abejas y ya que ellas trabajen y hagan la miel, no es darle un seguimiento y un tratamiento, en el cual puedan, ¿cómo decirlo? convivir sanamente, y poder seguir ayudando al medio ambiente, por eso tengo que es 360 este proyecto, que buscas proteger al cliente, a la persona a través de la asociación civil, y aparte, pues ahorita estamos valiéndonos de la tecnología, justamente para poder llegar a más personas. Claro. Ok, entonces, están tratando de proteger a la gente, que trabaja directamente con las abejas, están tratando de proteger a las mismas abejas, y aparte, están produciendo productos derivados de la miel. Es correcto. Porque si tú... El equipo de productos, nos voy a hablar un poquito de eso, que es solamente como, pues yo me puedo imaginar, ¿no? Como el básico, la miel, el polen, pero me imagino que hay muchísimos productos, que se pueden fabricar con la miel. Sí, de hecho, de la colmena, puedes extraer lo que es miel, polen, propóleo, y jalea real. Además de cera de abeja. Todos esos productos se combinan. Ok. Para ir haciendo, como, de abarga la redundancia, productos con un valor agregado. Básicamente, la idea de abeja reina, nace porque, te he de contar de sus orígenes, desde 1987, doña Hilda Cortés, que es la fundadora de este proyecto, ella, pues también no conocía del producto de la miel, nada más sabía que existía, pero no sabía más allá sobre la cultura. Ok. un viaje de negocios que tuvo a Michoacán, ella cuenta que había un chico que iba a partir para el sueño americano, pero antes de irse quería vender sus colmenas, porque dijo, ¿para qué las dejo ahí perdiéndose? Que alguien se las lleve y les del trato. Y cuando él habla de la palabra polinización, la señora Hilda dijo, perdón, yo no sé qué es polinizar, cuéntame qué es. y ya le empezó a platicar esta labor que hacen las abejas, la llevó a su apiario para que conocieran, y ella sin saber nada al respecto, se aventura a comprar las colmenas, y empieza a trabajar con pequeñas cooperativas del estado de Jalisco y de Michoacán. Ok. De ahí nace abeja reina. Durante años, durante los noventas y principios de los dos mil, estuvieron trabajando todas esas colectivos de pequeños apicultores con la señora Hilda, hasta que la miel china llega a México, y pues como todo... ¿En qué año entra la miel china? Como por ahí de 2005, 2006, por ahí, principios de los dos. Entonces se viene abajo la, pues muchas cooperativas, y se vuelve algo más como negocio entre familia. Porque ya no daba. Entonces hasta 2015, los hijos de la señora Hilda, entran a lo que es Reto Zapopan, y ahí logran conseguir un crédito, con el cual reabren el negocio, y los que hoy conocemos como Abeja Reina. Ok. Y ya por eso... ¿Y en esa época fue cuando... cuando voltaron a la jugadora, a Más Challenge? ¿A ellos? ¿A ellos lo hicieron? ¿A la regla de crédito? No. Ellos empiezan en 2015, con lo que les dio Reto Zapopan. Ok. Yo los topo hasta 2019. Ah, bien. Ya en esos cuatro años estuvieron trabajando el cómo ir actualizando la empresa. Sí. Justamente sacando provecho de las bondades que ofrece la Abeja en sus productos. Y ya de eso es lo que trabajamos hoy en día. O sea que lo que estamos viendo aquí es que la empresa como tal, o la... El interés de la familia por la miel y por productos y por todo este mundo viene desde los años noventas. Correcto. Y aún así, después de llevar tanto tiempo, siguen entrando en programas de incubación, siguen capacitándose, siguen tratando actividades que muchos de nosotros podríamos pensar que son solamente al inicio. O sea, el grueso de la gente se imagina que, bueno, voy a pasar a mi empresa, voy a ir al incubador, el incubador a una capacitación, tal vez un crédito, y de ahí va al real, ¿no? Ya de ahí a pura ganancia casi casi, ¿no? Y no es así. Una de las cosas interesantes que ha aprendido Abeja Reina es que justamente a partir de que ha entrado a las incubadoras y aceleradoras de negocio, más que todo lo que buscan es aprender, seguir conociendo más de cómo hacer uso del mercado, de nuevas tecnologías, cómo llevar mejor sus finanzas, su área legal donde yo entré. O sea, a final del día, las bondades de las incubadoras y aceleradoras es que te ayudan a entender de manera más armónica cómo debes hacer que tu negocio progrese. Y pues gracias a que se han puesto las pilas desde la primera ocasión, es que al día de hoy es una empresa que cada año, siempre que entra algún proceso de incubación, siempre llega a la etapa final o gana. Ok. Ok. Interesante. Eso está súper interesante porque nos da una elección, ¿no? A los emprendedores nos da un gran tip, que es seguir trabajando, seguir capacitándose, seguir aprendiendo, no quitar el dedo del renglón, incluso que ya tengas algún grado de éxito. Es correcto. Incluso te lo pongo así. El año pasado, logramos posicionar el proyecto de Abeja Reina dentro de los 100 mejores proyectos de la Copa Mundial de Emprendimiento. ¡Guau! También seguimos ahí aprendiendo lo que los tips que nos daban los grandes mentores que estaban por parte de la Copa Mundial, porque al final es un proyecto que le ha llamado la atención a la gente justamente por la parte social y ecológica que mucha gente deja de lado. Ok. Cuéntanos un poquito sobre tu labor dentro de la empresa. Al parecer, o al menos desde mi punto de vista, es como acabas de mencionar el lado legal, pero yo creo que tú te estás involucrando mucho más allá de eso, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas? Sí, pues bueno, yo empecé justo, como dices, con el área legal. De hecho, estoy a cargo de toda esa parte de la empresa. Pero cuando nace la idea de crear la asociación civil aquella primera vez que los conocí, pues decidimos organizarnos y actualmente soy socio y director de esa asociación. Entonces, estamos trabajando en diferentes proyectos para seguir apoyando a los apicultores. de hecho, hace un año hicimos convenio con el Tecnológico de Campeche para seguir apoyando porque ahí, como trabajan con gente de campo, en el Tecnológico tienen una carrera afín a la apicultura. Incluso ahí en el campus tienen sus propias colmenas donde enseñan a los estudiantes a cómo trabajar a las abejas. Entonces, buscamos a través de eso crear esta conciencia para hacer una apicultura más sustentable y que la gente conozca más sobre la abeja y aquellos apicultores que hacen prácticas no muy sostenibles, pues puedan aprender a hacerlas para un mayor beneficio. Ok. O sea, no se trata como de señalar y decir, no, pues este cuate tiene malas prácticas, hay que denunciarle a algún lado, sino más bien como ayudarlo a que cambie esas prácticas malas por algo mucho más sustentable y entonces en ese sentido gana, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, una de las prácticas malas que se usan es que a las abejas las alimentan con azúcar. Entonces la miel que ya producen no es de buena calidad y eso hace que el producto no salga bien o empiezan a diluir la miel porque volvemos a lo mismo, al enfrentarse a que no se les da una buena paga por su... Sí, por lo que han hecho con las abejas, pues también muchos como que han perdido las ganas y empiezan a hacer prácticas no muy buenas. Ok. Y esa también sería una de las funciones de la asociación y la abeja reina, ¿no? Que la remuneración sea mucho más adecuada para que no tengan que recurrir a este tipo de cosas. es correcto e incluso los impulsamos también a través de la empresa para la obtención de certificaciones orgánicas porque a final del día también si ellos no trabajan, no tienen buena miel, se traduce también en malos productos que pudiéramos ofertar y esos al no poderlos sacar no podemos regresarles ese porcentaje en especies comprándoles miel, apoyándolos en el campo. Todo es una cadena. Entonces, todos nos apoyamos y sabemos que lo estamos logrando. Más que todo lo que buscamos es crear comunidad entre todos. Y eso también es muy importante porque también hemos hablado aquí en este programa con los invitados anteriores que hemos hablado sobre el emprender y también ese caso de emprender por dinero, ¿no? O sea, veo que es negocio y pues bueno, empiezo a trabajar en algo que va a dejar la nada. Y eso no siempre te lleva a buen término. Siempre es mejor trabajar en algo que te guste. pero aquí estamos hablando de algo o que podemos agregar algo que tú estás sumando que sería el hecho de no trabajar nada más para ti. Estás trabajando para tu comunidad y esto es algo muy valioso. Es el trabajar como apoyo entre todos porque al final del día un buen emprendimiento no se trata nada más de yo que lo inicié voy a ganar y tú que eres el que me está apoyando lo que alcances. No, se trata de crecer todos juntos de manera armónica de tal forma que todos podamos crecer, todos podamos tener un porcentaje redituable por nuestro trabajo, que todos lo que tristemente no ocurre en la mayoría del tiempo. En la mayoría del tiempo, exactamente. Yo creo que una tip que pudiera dar es emprendedor que hace su trabajo con egoísmo es emprendedor que no va a subsistir y eso es lo que nos ha ayudado en la abeja reina que no somos seguros. Eso es súper importante. ¿Qué acciones concretas nos puedes contar que hace la asociación civil para apoyar a los apicultores? Por ejemplo, de los apicultores que tenemos afiliados, el año pasado ya les hicimos entrega de material e insumos para sus apiarios después de que se hizo la venta del producto, destinamos ese porcentaje porque consideramos que era mejor darles herramientas o alimento para abejas que darles el dinero así en efectivo porque a lo mejor puede que lo ocupen para sus apiarios pero también puede que no. mejor de una vez directo en algo que les sirva. Este, estamos trabajando en las certificaciones para que los apicultores puedan tener la oportunidad de que su miel sea de mejor calidad y pueda ser valorada. Sí. E incluso estamos trabajando con comunidades 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 que tienen colectivos de apicultores no muy grandes porque justamente hay veces que las empresas al enfocarse en las grandes comunidades ya no le compran a los pequeños que son los que muchas veces se quedan con su miel rezagada. Entonces también en eso estamos apoyando, buscando comunidades chicas pero que trabajen la miel. ok. Ok, entonces eso es o sea, puede ser para cualquier apicultor y de hecho eso está muy bien, muy padre porque trata también como que desequilibre el trabajo para todo, ¿no? O sea, el que tiene mucha chamba puede ser que sigue creciendo pero ustedes gusten que el pequeño también se pueda desarrollar. Es correcto porque si no pues va a abandonar su trabajo y se traduce en abandono de tierras, de gente, de todo. Claro. Oye, y esto qué tan complicado es acercarte a las culturas en diferentes partes de la República o donde los buscan, ¿cómo hace la asociación para llegar a ellos? Es complicado justamente por lo que te comentaba que muchos apicultores se han vuelto un tanto renuentes por las prácticas abusivas de grandes empresas. Hemos dado por ejemplo acercamiento con apicultores gracias a apicultores previos con los que ya hemos venido trabajando y hemos buscado hacer campañas. Desafortunadamente por temas del COVID ha sido un poco complicado salir a la calle a buscarlos o a salir a otros estados. De hecho muchos de los proyectos que traíamos el año pasado se vinieron abajo justamente por la cuestión de la pandemia. entonces pues estamos buscando de la manera más factible poder llegar a ellos que sepan que estamos aquí que los podemos apoyar y que podemos hacer grandes cosas juntos. Ok. Ahora esto es como la parte de la producción de la fea prima pero una vez que ya trabajan con los agricultores y los están cuidando y las abejitas llega la materia prima de la empresa y entonces empiezan a hacer los productos ustedes y ¿vengan a nivel nacional? Sí. ¿O ya están llegando a nuestros países? ¿Cómo está funcionando ahí esa parte? A nivel nacional se tiene en 35 puntos de venta Ok. De hecho una de las ha crecido bastante seis años la empresa de hecho una de las ventajas que tuvieron como acierto es no haber puesto todos los huevos en una sola canasta Ok. Porque en un inicio les decían ¿para qué entras a una tienda en línea? ¿para qué haces plataforma tú vende nada más en tiendas físicas? Gracias a que no se hizo caso a ese consejo podemos seguir operando porque el año pasado pues ¿cómo estuvo cerrado todo? Sí, sí, claro en cambio y los productos de miel no son de primera necesidad entonces ni en se ojo naranja se apoyó ¿verdad? Te he de contar una anécdota cuando el gobierno de Jalisco que es donde está la actriz de Abeja Reina empezó a reabrir lo que eran establecimientos se tenía que ingresar un escrito diciendo por qué se tenía que abrir cuál había importancia suficiente como para que el gobierno te autorizara abrir entonces nos dimos a la tarea de preparar el escrito argumentándole al gobierno que por ejemplo nosotros sí debíamos de nueva cuenta tener nuestras puertas abiertas porque la miel justo por los productos que tiene es muy buena para tratar síntomas de COVID por las vitaminas que tiene por los antioxidantes entonces argumentando por ese lado nos permitieron reabrir entonces sí es un me parece que es un antibiótico natural también ¿cierto? de hecho de hecho sí incluso te lo comento como anécdota personal este en diciembre en casa se me enfermaron de COVID y pues desde Guadalajara Abeja Reina me mandó productos como el propóleo miel natural polen y pues con esos productos afortunadamente pudieron ir saliendo adelante aquí en casa porque porque sí fue tratando de manera natural y orgánica y ya es una opción adicional a pues los medicamentos o los que se estén ocupando para tratar el COVID no ok y entonces gracias al respeto que preparaste pudieron operar en Guadalajara sí pudimos reabrir la casa abeja reina en Guadalajara en mayo del año pasado justamente ok super ok ahora esto estás platicando sobre el crecimiento de la empresa que en los últimos seis años explotó el crecimiento ¿qué factores crees que hayan contribuido a este crecimiento? uno no echarle ganas y sobre todo es saber escuchar porque como te comentaba hace rato el hecho de que acudan a incubadoras y aceleradoras de negocio donde escuchan a sus inventores cuando les les decimos o les decíamos tienes que hacer esto o a lo mejor cambia la fórmula saber escuchar y tomar en cuenta los consejos es lo que más les ha funcionado pero sobre todo también saber adaptarse al mercado y a sus necesidades ¿por qué? porque el mercado siempre está en constante cambio y tienes que adaptarte a las necesidades desde el cliente entonces eso también siempre hay que tenerlo en cuenta para saber cómo llegar a él y que el producto sea algo de su agrado por ejemplo ahorita por la pandemia se hizo un nuevo producto que es un gel antiséptico está hecho con miel orgánica y aloe vera para que no no lastime tus manos pero puedas desinfectar pues áreas comunes o o o o y ese tipo de innovaciones esos productos que hacen por ejemplo este que me acabas de comentar hay alguna forma como de patentarlo tal vez no conozco mucho del tema pero cuando he escuchado sobre patentar inventos físicos este como una receta vamos a ponerlo así de que la miel la convierte en un sanitizante ¿se puede patentar? no como tal te voy a decir ¿por qué? porque el proceso para crear los antisépticos en efecto viene de una patente ya genérica y la cual pues ya está abierta a todo el público entonces por eso no pudiera hacerse pero pues estamos trabajando en otras cuestiones de propiedad intelectual justamente para estar a la vanguardia y estar protegidos porque algo que es un hecho es que si no tienes tu propiedad intelectual en orden te pueden dar sorpresas muy desagradables claro claro cuando dices propiedad intelectual ¿nos puedes explicar un poquito más a qué te requieres cuáles son esos aspectos? bueno en propiedad intelectual siempre se divide en dos partes que es los derechos de autor puedes hacer registros ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor y la propiedad industrial que es donde todos conocemos el famoso INPI donde puedes realizar registros de marcas patentes avisos comerciales decretos industriales que son los más este delicados porque es una forma de proteger que si hay algún tipo de receta secreta o un tipo de proceso secreto que te dé una ventaja económica frente a tus competidores tienes que protegerlos y si no tienes eso en cualquier momento alguna persona que se llegue a enterar porque trabajó en la empresa o porque tuvo acceso a ellos puede tomarlos y entonces puede llevar tu empresa a un mal rumbo claro entonces estamos hablando de que son varios aspectos que se deben proteger y que incluso hay gente que no toma para nada en serio ¿no? o sea hay gente que este tipo de opciones yo tengo aquí una anécdota aquí en Ciudad de México en la avenida Cautemoc cerca de cerca del eje 1 un restaurante que era la hija de Moctezo y entonces estuvo operando este restaurante en muchos años era un restaurante con mucho éxito y entonces llega un vival y registra la marca la hija de Moctezuma y entonces luego llega y me cierra el restaurante y el dueño se queda así ¿qué pasó? o sea si yo tengo mi restaurante y todo está bien sin nada más que yo soy el dueño de la marca y pues salió ¿no? y entonces ahí conozco varias historias por que me desenvuelvo en esta parte como mi trabajo además de Abeja Reina a lo mejor tendría la pena comentar en otro programa pero he visto sí pero estoy de acuerdo conmigo que hay muchísimos casos de este tipo donde la gente se confía y dice no me lo va a pasar yo no necesito gastar en esto el ahorro me cobra muy caro cuando la palabra clave que la gente justamente se equivoca que dice voy a gastar no es un gasto es una inversión eso es la realidad yo en ese aspecto si he sido desde un inicio muy puntual con Abeja Reina de tenemos que tener todo en orden desde el punto de vista legal empezando por la propiedad intelectual porque si no lo tienes al rato vienen los problemas y es donde empieza lo malo y también estarás conmigo y tú nos podrás explicar mucho más por ejemplo el registro de una marca con el pasar del tiempo se vuelve o sea tener el registro se vuelve la forma de comercializar la marca se va volviendo se vuelve un activo intangible y dependiendo de cómo vaya la marca por sí sola vuelve a generar muchísimo valor aparte de lo que de lo que ya tienes es correcto al día de hoy la marca como si es es un activo intangible y el más valioso te de decir porque justamente a partir de lo que vayas trabajando con tu empresa para que se dé a conocer tu marca es conforme se va a volver más valiosa entonces también por eso hay que arrastrar lápiz para que tu negocio o emprendimiento pueda ir creciendo y eso va a que tu marca tenga una mejor cotización claro pues hay muchas cosas que podríamos profundizar esto es lo padre de traer gente tan valiosa al programa porque pues vienes con un tema pero estamos a descubrir que tienes mucho conocimiento ¿no? nos han pasado bien otros invitados y entonces esto lleva a invitarte a un segundo programa aquí podríamos elegir otros temas y profundizar sobre estos temas ¿qué te parecería? estaría de lujo por mi encantado de hecho incluso este si me lo permites Abajarren así como tiene puntos de venta específicos para la empresa también tenemos aquí uno específico para la asociación civil en Ciudad de México donde lo que se vaya generando va directo a lo que hace la asociación por si quieren conocer y conocer los productos estamos en Mercadito Ram que se encuentra en la calle Dakota 151 en la colonia Nápoles ok lo voy a escribir aquí en el comentario para que se quede quede ahí para la gente ¿lo puedes repetir? Mercadito Ram que está en la calle Dakota 151 en la colonia Nápoles ahí estamos con productores de diferentes partes de la república que traen productos también 100% artesanales como café de chapas este productos de carne y lácteos por ejemplo del norte de México como Chihuahua entonces pues estamos ahí coadyuvando con otros para dar a conocer más allá de la marca también lo que es nuestra misión de cada uno para apoyar aquellos actores que no que muchas veces no son escuchados ok entiendo oye Leonardo ¿qué te parece si leemos los comentarios del público ya tenemos algunos perfecto me encanta la idea por aquí a Kit Saavedra que dice buenas noches buenas noches Kitty gracias por escucharnos por acá tenemos a a a a a a a a que nos dice saludos Cristina y Leonardo ahí 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 acá corrigió perdón pequeño detalle ¿qué estás pensando Raúl? tenemos también tenemos a Gilberto Saavedra Cristina buena entrevista Gilberto Saavedra y Silvio Fragoso comparten en Facebook son fans como uno han estado aquí desde el minuto uno del primer programa así que muchísimas gracias por estarme escuchando por seguir el programa también nos comentan si buenísimo el propóleo contra el COVID y yo lo consumo de hecho una de las ventajas aquí del propóleo casi abeja reina es que lo hacemos a modo de tintura entonces ya nada más lo disuelves en tu bebida favorita y te ayuda a contrarrestar pues temas de vías respiratorias o sea es mucho más fácil de construirlo ¿no? es correcto excelente y tenemos otro comentario de Cristina Saavedra dice las vías muy importantes en nuestro planeta es correcto y gracias a la labor de gente como Leonardo y la asociación civil de abeja reina pues que nos ayudan a protegerlas ¿no? a estar ahí y cuidarlas porque pues no todo el mundo está aliente ¿no? es correcto tristemente desafortunadamente oye Leonardo eh pues yo me hablé sobre abeja reina y me gustaría que platicáramos un poquito sobre tu poder como mentor en las en las diferentes en los diferentes programas y en las diferentes ¿cómo se llama? ¿se llama fue el nombre? incubadoras en las que participas ok primero cuéntanos ¿en cuántas incubadoras has participado o estás participando? actualmente estoy en tres que son Startup México Más Challenge México y Fundación Guaduani ok ahí en estas estás fugiendo como mentor como mentor y como juez de proyectos de emprendimiento pues ok muy bien normalmente lo que ocurre es que cuando se abren los procesos llegan las las aplicaciones y tenemos que evaluarlas para ver qué proyectos pueden entrar a ya sea incubación o aceleración porque hay veces que te llegan aplicaciones y te lo digo ya después de varios años de experiencia que hay emprendedores que no tienen ni idea entonces pues tienes que checar no tomen el lugar de uno que sí tiene algo más factible ok este primer filtro para saber si pueden ser aptos para el problema o no como qué tipo de filtro es uno que sepan bien su emprendimiento que no estén fantaseando con algo que no puede ocurrir que si te dicen por ejemplo aquí en Abeja Reina voy a mi emprendimiento consiste en productos hechos a base de miel para ayudar al campo y de estos productos pues por ejemplo se puede obtener una ganancia o un margen de tanto por ciento nuestro impacto puede ser a no tantas personas o sea tener unas métricas bien establecidas de saber quién soy dónde estoy y a dónde quiero llegar ese sería como el filtro de entrada sí normalmente cada incubadora tiene sus respectivas o respectivos formatos de aplicaciones con preguntas específicas y ya a partir de conforme vamos a ir evaluando claro pero en general podrías decir que lo que acabas mencionado aunque tenga un nacional o por así llamarlo diferente al final del día pues lo que están buscando es esto lo que acabas de mencionar que tenga claridad es correcto porque mira me ha tocado evaluar todo tipo de proyectos desde los que tú dices ok este me late que sí debe entrar directo hasta que quieres casi matar porque dices ¿por qué pusiste esto? hubo un año que le preguntan ¿tú qué devolverías a la comunidad a través de tu proyecto? y su contestación fue y al día de sigo sin entender por qué pone alta magia y espiritualidad ¿cómo? explícame eso por favor no entonces este o sea incluso aunque podría ser una respuesta evidentemente no es como el lugar adecuado correcto o sea tal vez el emprendedor no lo quiero tampoco defender pero lo que sí es que este tipo de cuestiones de las situaciones y de las cosas pues hay gente que sí lo toma muy en serio pero no puedes llegar a una a una incubadora a hablar de esos temas hay que tener como dices algo más tangible proyecciones más reales más las proyecciones es un tema que mucho le falla a los emprendedores a la hora de hacer sus aplicaciones porque hay muchos emprendedores que ya te están manejando cifras exorbitantes sobre un negocio que todavía está en proceso de iniciarse y ya te están manejando que van a ganar millones y millones de pesos o dólares entonces dices a ver espérate espérate poco a poco vamos viendo cómo se va desarrollando a partir de que tú me digas claro eso es lo que pasa porque el emprendedor no tiene como la visión de todos los factores que hay alrededor no o sea imagina como que pues voy a fabricar tal producto y todo el mundo lo va a comprar y entonces si hay no sé tantos millones de habitantes en mi localidad pues ya me tocó el año pasado también por ejemplo a ver que dices así un proyecto de unos chicos que creían que su emprendimiento iba a funcionar al dar créditos a personas de escasos recursos su idea general era este el banco para darte un crédito pues te pide bastantes requisitos para gente que no los puede reunir entonces nosotros podemos ofertar los créditos a una forma más sencilla ayudando a la gente pobre etcétera pero ellos ya manejaban cantidades exorbitantes de cuánto iban a ganar por dar esos créditos cuando nada más habían hecho un crédito en un año entonces ahí fue el primer error apenas llevas un año y ya dices que vas a ganar millones dando créditos a personas pobres primer error segundo error y el que fue el fatal por el cual me di el lujo de decir ustedes no no merecen en lo más mínimo este entrar a aceleración ellos estaban cobrando intereses al doble de lo que cobra el banco no ahí no hay manera su crédito hace cuenta era fue a una señora de Hidalgo me acusieron de Hidalgo le prestaron ocho mil pesos que iba a pagar a tres años y al final iba a terminar pagando la señora como veinte mil pesos al final de los no fue de siguiente oye Leonardo y una vez ya pasan este que sigue o sea ya entran y ahora hay como que separar si necesitas incubación o aceleración ese sería el siguiente punto o cual es es que depende cual sea por ejemplo Startup México se enfoca más a incubación o preinnovación más challenge se enfoca a pura aceleración entonces ahí lo que se busca son negocios ya preexistentes que ya tengan cierto éxito la realidad es que por ejemplo el más challenge es de las más difíciles de entrar porque es pasar el primer filtro donde por lo regular es la depuración masiva y ya si pasaste pasa una segunda fase donde ya tienes que confrontarnos a los jueces teniendo que vender tu producto o servicio y ya si vimos que era más menos bueno se hace un puntaje y se decide si entras o no aceleración y este proceso pues hay muchos emprendedores que son fans de este programa Share the Tank donde llegan presentan su proyecto y hay algún rollo de preguntas y todo esto ¿qué tanta diferencia hay en la realidad o sea estas en las que tú participas con el show o sea si es más o menos así donde llegas presentas tu proyecto y hay un debate ¿es sencillo o no? ¿o es algo diferente? no se hay debate mira te lo pongo así por ejemplo digo yo creo que el caso más perfecto es más challenge el año pasado entraron como 600 proyectos para aceleración de esos 600 nada más 100 pasaron a segunda fase y en esa segunda fase la dividen por rubros ¿sí? y ahí lo que hacen es pichar frente a los jueces y nosotros como jueces escuchamos y hacemos preguntas y van pasando uno por uno y ya después de un tiempo tenemos una reunión en privado los jueces de oye ¿qué te pareció tal proyecto? no pues estaba interesante no sabes que yo creo que tal proyecto pues empezamos a a ver cuáles son los viables y de esos 100 se escoge nada más a 35 para que entren a proceso de aceleración ok y durante esos 4 meses intensos que van a estar en mentorías se tiene que ver un avance en su pitch final de cómo van a presentar su empresa y cómo van a ser la atractiva para inversionistas o futuros socios y ahí es ya más tipo Shark Tank que al final de la aceleración tienen que volver a pichar con lo que aprendieron en esos 4 meses y ver si si la armaron o no la armaron ok si la armaste pasas a una segunda fase a estar en el top 10 y del top 10 te pasas al top 5 y ahí que Dios te acompaña literal y en qué momento le dices estoy fuera no aplicamos el estoy fuera pero si es un proyecto bueno te vas a acercar de manera directa hoy sabes que me interesa tu proyecto podemos ir trabajando podemos hacer cosas interesantes como en este caso que yo me acerqué a Abeja Reina que le dije sabes que tu proyecto me encanta vamos a trabajarlo y se arman mancuernas muy interesantes ya sea con uno o dos o los mentores que tú consideres o que estén más bien interesados en tu proyecto que le hagan viabilidad ok o sea que sí hay bastante con el show con la realidad ¿cierto? mira te voy a decir esto este hay un proyecto de más challenge del año pasado que lo estuve preparando y trabajando y va a salir en esta próxima temporada de Shark Tank y la verdad es que les fue bastante bien porque dos de tres tiburones les dijeron va le entramos órale ese es un caso de éxito ¿no? sí la verdad es que va a ser interesante digo ya hasta junio saldrá no puedo darles más spoilers pero ¿qué les puedo decir también en el mundo de las incubadoras aceleradoras todos nos conocemos ok entonces todos vamos a saber por dónde vas caminando y a lo mejor quién te puede apoyar y quién no me ha tocado ver momentos que viene Startup México que se fueron a más challenge o de más challenge a Startup México o con más challenge están conmigo en Fundación Watwani o sea que es un mundo chico de alguna manera y todos nos conocemos ok ok bueno pues nos estamos acercando al final del programa vamos a ver si hay más comentarios tenemos a nos dice bueno dice Leonardo hay que pulsar más para que no se aparezcan los productos como las velas ok de hecho en cuestión de velas aquí en abeja reina se hacen velas con cera de abeja justamente para preservarlos y como la cera que se va derritiendo la pueden usar como exfoliante natural entonces dos en uno órale super bien bueno pues los invitamos a que se den una vuelta por la página para que vean todos los productos que hay pues como ya mencionó aquí Leonardo hay bastantes productos interesantes los que vienen ¿no? porque siguen en parte de la innovación es correcto entonces hay una cosa que estamos a mano aquí en el programa seguro hace dos dos más y es que al invitado le preguntamos una canción que le inspire que sienta que tiene que ver con emprendimiento y estamos haciendo una lista un playlist para ponerlo aquí en los comentarios voy a ponerte las tiendas y le vamos y le vamos a preguntar a Leonardo ¿qué canción podrías poner ahí en ese en el soundtrack emprendedor? ok ¿qué canción propondrías Leonardo? mira una canción que por ejemplo a mí me encanta para o que me hace recordar temas de emprendimiento es la canción de City of Blinding Blinding Lights de YouTube te voy a decir por qué este ese soundtrack fue el que se usó mucho en la campaña de Barack Obama en 2008 en aquella época yo estaba cursando la prepa en Estados Unidos y de alguna manera esa canción daba esa armonía que te hacía sentir bien que te demostraba que si se podían lograr hacer cosas que a lo mejor en ese momento pensabas inimaginables que una persona de color llegara a la Casa Blanca que la gente pudiera ver más allá de lo que se estaba acostumbrado o sea fue como que romper el esquema entonces pues yo una de las cosas que más les digo a los emprendedores es perseverancia porque eso es lo que para mí representa esa canción la perseverancia de que si tú le echas ganas pueden venir cosas mejores en tu vida es lo que está súper está súper la razón por la que escuchaste la canción y bueno la vamos a agregar en un momento mientras tanto ahí está el enlace en los comentarios para que vayan escuchando las y bueno pues Leonardo no me queda más que darles las gracias por haber aceptado la invitación por haber compartido con nosotros la verdad es que estar acá gracias oye un último comentario así rápido el día de mañana justamente se abre convocatoria para proceso de aceleración en Mass Challenge todos los que estén interesados en meter su aplicación a partir de mañana pueden ingresarla si llegan en la o es en la página directo de Mass Challenge o en el evento que están publicitando en redes sociales si llegan a tener algún algún tema para querer hacer su aplicación aquí en el despacho estamos a sus órdenes para apoyarlos total ya sé cómo es estar entonces puede ser más fácil que podamos trabajar sus aplicaciones la página es masschallenge.com si ok y tu contrato directo o cómo te pones contactar si tienen alguna duda este pues puedes compartir mi correo o mi número de teléfono que lo tienes ahí compartes tu correo los construimos aquí en los comentarios si y este les voy a decir algo interesante aquí de Mass Challenge a ver pueden competir a proceso de aceleración con emprendedores de las otras sucursales que tienen en el mundo o sea pueden competir contra emprendedores de la sucursal de Boston de la sucursal de Suiza y de la sucursal de Israel no pues ahí se los dejo de esto genial pues ahí está la invitación para todos los que están escuchando si me compartes tu correo Leonardo para escribirlo aquí en los comentarios si es lmz guión bajo jurídico arroba hotmail.com ok perfecto pues ahí están los comentarios está la página de Mass Challenge y Leonardo si quieren entrar a a a esta consultoria pues yo quisiera decir lo aprovechaba tienen al tienen al mentor de su lado les los puede cauchar súper bien para para que hagan un buen papel y pues bueno excelente entrevista muchas gracias por estar con nosotros al contrario muchas gracias a ti un gusto estar y pues bueno lo que lo que me resta es darle las gracias a Metanoia Radio TV por este espacio estoy muy contento porque nos permite llegar a ustedes los invito a que se inscriban a esta convocatoria que nos acaba de compartir Leonardo los invito a que se pongan en contacto con él si tienen algún tema de propiedad intelectual él los puede asesorar en qué es lo que necesitan hacer para tener todo a punto y bueno gracias a ustedes que nos están viendo nos vemos la próxima semana a la misma hora hasta la próxima hasta luego un gusto